Para Cunatana No llevo para mi casa una mujer para Cunatana ¿Por qué? No hay que pensar que estoy loco, 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 loco Anoche te vi, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del lini lobero y la chaqueta Por eso tú eres un loco, 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 loco Y con el mono de la moto era nueve que venía y con ella se denata No llevo para mi casa una mujer para Cunatana Porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco Anoche te vi, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del lini lobero y la chaqueta Por eso tú eres un loco, 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 loco Cucharambí, Paracunata, Paracunatana Y con el mono de la moto era nueve que tenía y te ponía serenata ¡Gracias!